bienvenidos niños y niñas esta nueva vez más a una nueva sesión de aprendizaje es importante que sigamos bajo el lema te queremos estudiando en casa y es por eso que ustedes tienen la responsabilidad de poder ver estos vídeos para que puedan hacer sus respectivas anotaciones y puedan aprender mucho sobre la clase mi nombre es carlos javier pineda docente del municipio de tabla b departamento de comayagua y esta vez estaré con ustedes en la clase de ciencias naturales del cuarto grado y como tema seguimos con relación de equilibrio en los ecosistemas un tema muy importante para que nosotros podamos aprender qué relaciones encontramos dentro de los ecosistemas comencemos recordando que es desequilibrio en las comunidades biológicas cuando el ser humano interfiere un ecosistema rompe el equilibrio de una comunidad sobre explotación de recursos como la casa la extracción de agua la extracción de minerales la sobre explotación del suelo en este caso estamos robando elementos importantes que regulan los ciclos contaminantes o inorgánicos que por ejemplo en el caso vertidos en el agua y es ahí donde nosotros creamos un desequilibrio dentro de un ecosistema la desaparición de especies favorece la expansión de enfermedades por la extinción de vegetales y especies animales una de las peores consecuencias del cambio climático global está relacionado con el incremento de enfermedades infecciosas en los seres humanos y es lo que actualmente estamos viviendo como nuevos saberes tenemos relaciones de equilibrio en el ecosistema con el subtema que es una plaga se llama plaga a cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo generalmente cuando este de interés para el ser humano existen plagas de interés sanitario tales como los vectores de enfermedades humanas y animales tales como mosquitos pulgas o garrapatas y las plagas agrícolas que afectan las plantas cultivadas así como las cosechas ya sean frescas o almacenadas en cuanto a lo primero todos estos entes bióticos que se pudiesen agrupar en animales superiores tenemos los insectos los ácaros nematodos aves y roedores y los microorganismos como viroides virus microplasmas bacterias y hongos y plantas superiores como las malezas que se clasificaban anteriormente como plagas y animales superiores como se origina una plaga las plagas son generalmente insectos que repetimos otra vez más ácaros moluscos roedores y algunas aves las plagas se originan por diversas causas una de ellas es la introducción de una especie a una región en donde no existía previamente y se conoce como una plaga la irrupción súbita y multi multitudinaria de insectos animales u otros organismos de una misma especie que provocan diversos tipos de perjuicios ustedes pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva tenemos un ratón hormiga y un escorpión en resumen se llama plaga a cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo generalmente cuando este es de interés para el ser humano existen plagas de interés sanitario tales como los vectores de enfermedades humanas los roedores pueden constituir plagas en ciertas circunstancias y podemos ver en la imagen en la parte de abajo diferentes tipos de insectos ejemplos de plagas biológicas tenemos las malezas que hay en las plantas los patógenos que hay enfermedades producidas por virus bacterias hongos los artrópodos que son insectos aracnios hácaros entre otros los vertebrados que tenemos mamíferos aves y rectiles las chinches que se propagan rápidamente los moscos que producen contagios y generalmente son por temporadas los pájaros que algunos lugares el crecimiento en la población de pájaros es tan elevado que causa daños años vamos ahí hemos llegado niños y niños a lo que es la asignación de tareas pongan atención para que sepan ustedes qué es lo que van a realizar en su cuaderno de ciencias naturales de cuarto grado dibuje algún tipo de plaga que usted ha tenido en su casa recuerden que si usted no sabe puede pedir ayuda a su papá a su mamá o su hermano mayor y vemos una imagen de un mosquito y de una hormiga yo sé que la mayoría de nosotros sabe qué tipo de plaga nos encontramos en nuestro medio vivir muchas gracias niños y niños por atender al llamado de secretaría de educación bajo el eslogan te queremos estudiando en casa nuevamente recordarles que si salimos usar todos los materiales de bioseguridad necesario para poder enfrentar esta pandemia el kobe 19 hasta la próxima